7N Noticias A continuación veremos el contenido periodístico más destacado de las últimas 24 horas y como es costumbre al finalizar tendremos nuestra habitual sección tecnológica con el respaldo de Tuiteros Boyacá. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. La patóloga nos manda el audio sobre la causa de la muerte. Se empezó a obstruir, se hizo una obstrucción abdominal, se empezó a infectar y es por eso hizo la peritonitis. Mi niño tuvo una obstrucción intestinal que eso hubiese sido con una simple cirugía ambulatoria. Se hubiera salvado la vida de mi niño. Se obstruyó el intestino y la causa de la muerte de mi niño fue una simple peritonitis. O sea que a estas alturas un niño se muera de peritonitis. Pura diligencia médica. Y si voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias y que caigan los que tengan que caer. Estamos haciendo una jornada masiva de entrega de cartas de indemnización administrativa a las víctimas residentes en el departamento de Boyacá. Hoy estamos entregando más de 170 indemnizaciones administrativas por un valor superior a los 1.250 millones de pesos. Esperar, digamos, a disfrutar de lo que me han dado hoy para continuar por ahí, montar un negocito, hacer con una cuestión que me dé con que sostenerme de ahora en adelante. El hecho que con mayor impacto se está haciendo la indemnización administrativa en la jornada del día de hoy es hechos de desplazamiento forzado. Vamos a beneficiar a más de 23 municipios del departamento de Boyacá especialmente. Estas jornadas masivas las estamos programando desde el gobierno nacional cada mes. A veces podemos hacer jornadas masivas, como fue en este caso. Algunas las entregamos directamente a los municipios con el fin de no solamente llevar el recurso, sino llevar también la opción de la correcta inversión. Claro, le doy gracias al gobierno que al menos se acuerde de los desplazados. Tenemos previsto que para el 15 de julio aproximadamente cerremos el paso de la carrera novena durante tres meses para poder acometer las obras de ese costado de la carrera novena y el inicio de la construcción de la batería subterránea de baños. Muy pronto va a estar socializándose el plan de manejo de tránsito que el contratista ya tiene en trámite con la Secretaría de Tránsito. Hay que hacer desviaciones de algunas rutas. Hay que variar las rutas hacia la carrera séptima y algunas retomarán la calle 18 llegando hasta la esquina de la catedral. Y también el plan de manejo incluye el tema de los corteos fúnebres y la actividad un poquito incómoda de la catedral, pero no se va a eliminar para nada esa tarea. Se intervendrá parcialmente el acceso a la catedral para poder hacer la renovación de la trí. Sí, en este momento estamos haciendo los estudios y diseños del muro para entrar a contratarlo. Ya hicimos estudios de suelos ahí y yo pienso que dependiendo del valor del muro se hace la contratación inmediata. Si es una mínima cuantía pues vamos a durar contratando menos de 10 días, pero si es cuantía mayor duraremos más o menos un mes en la contratación, pero obviamente nosotros ya estamos solucionando la situación y esperamos la otra semana que estén los estudios y diseños de allí para construir ese muro. ¿Construir ese muro sería una solución definitiva o temporal? Sí, no, definitiva. Lo que pasa es que ahí había, realmente no había un muro de contención. Básicamente lo que había correspondía a un muro en ladrillo que no contenía absolutamente nada. La alcaldía va a asumir los costos de la construcción de todo el muro. En breve, seguimos con 7N Noticias. Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Escobedo, ex participante del Reto 4 Elementos y le quiero mandar un saludo a 7N Noticias, a todo el pueblo colombiano. Les mando un beso, los quiero mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Bazuca Joe del Reto 4 Elementos de Naturaleza Extrema. Le quiero mandar un saludo a toda la banda de 7N Noticias. Desde la Riviera Maya. Abrazo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ale Rivera La Garocha y le quiero mandar un beso y un abrazo a todos los televidentes de 7N Noticias. ¡Adiós! ¡Desde! ¡Se acabó la batería! ¡Desde la Riviera Maya! ¡Adiós! Avion Tunja, un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 140. Un proyecto Strato 3 con apartamentos desde 147 millones y la mejor comodidad. Construye Impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Golf MSI o una moto Kinko Twist 0 kilómetros. Avion Tunja es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que, como tú, están construyendo su propia historia. Encuentra en Unicentro Tunja este 23 y 24 de junio el regalo ideal para papá y disfruta de la variedad de programación que tendremos en esta importante fecha. Prepara tus finalistas para el Mundial y gana espectaculares premios con la apoya mundialista de Unicentro Tunja. Además, por compras en cualquiera de los locales del centro comercial, participas por un viaje a París para dos personas. Unicentro Tunja, cambia tu vida. Conozca los servicios que el Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de SOAR. Encuentrenos en la avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por Parqueadero. Los almacenes del Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. El Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja Continuamos con 7N Noticias. La innovación empresarial es cómo cambiar eso que siempre lo hemos hecho de una manera novedosa, generar algo diferente con lo que ya hemos tenido. El año inmediatamente anterior tuvimos una experiencia muy exitosa con un tema de innovación aplicado al relevo generacional de las organizaciones. En dos cohortes que tuvimos, tuvimos 70 graduados de estos programas. Y este año queremos un tema de liderazgo de ventas en innovación mucho más aplicado al tema mercadeo. Queremos que todos nuestros empresarios, todos nuestros líderes, todos los directivos de las empresas puedan vincularse a este diplomado. Este diplomado se genera a través de una alianza interinstitucional con la Universidad Pontificia Javeriana. Es decir, todas las garantías y todo el esfuerzo que hace la Cámara Comercio de Tunja en este caso es tener la misma calidad de la Universidad Javeriana de Bogotá aquí en la ciudad de Tunja para comodidad de nuestros empresarios, para comodidad de sus equipos de trabajo que hay quienes quieran vincularse a este diplomado. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos J.José Rico. Estamos en 7N Noticias. Nosotros hacemos Latin Pop. Bueno, la música que hacemos, la hacemos del corazón. Es una sopita de varias influencias. Yo vengo del rock en español, mi hermano de la electrónica y del rap y del hip hop. Y nos fusionamos hace dos años. Los dos teníamos la misma idea de crear un dueto, un sonido propio. Y eso es J.José Rico. Así suena. No es necesario Ser adivino para predecirlo Que Dios nos quiso en el mismo camino No te estaba buscando En un segundo sucedió Te convertiste en ilusión Y ahora Estoy adicto a ti No quiero dejarte ir No quiero dejarte ir Y ahora Estoy adicto a ti No quiero dejarte ir No quiero dejarte ir J.José Rico Bien dice que la curiosidad mató al gato Y en este caso de Whatsapp Esa aseveración suela ser atinada la mayoría de las veces Whatsapp es uno de los mensajeros más importantes Actualmente, según cifras facilitadas por Facebook La aplicación tiene alrededor de un billón de usuarios activos Y sí, muchos de esos usuarios Buscan insistentemente la manera de poder llevar Whatsapp al límite Con funciones como saber quién revisó su perfil Quién ve su imagen, etc. Pero en realidad se puede saber a ciencia cierta Y sin margen de error esto La respuesta es no No se puede saber sin temor a equivocarse Quién ve su perfil Mucho menos saber con quién se platican otros contactos Pero hay una aplicación para Android llamada Perfil Tracker for Whatsapp Que calcula con base de datos de uso Que recoge las posibilidades de que determinada persona Revise tu perfil y cada cuánto Claro está Como se mencionó antes No es más que un cálculo Y existe un margen de error Sin embargo, muchos usuarios han asegurado Que la información que proporciona es atinada Eso sí, una de sus más grandes desventajas Es la cantidad de anuncios Sin duda, este es uno de los puntos más débiles Además, por el momento no se encuentra disponible en iOS Así que, si es una persona curiosa Y quiere conocer más sobre la posibilidad De que cierta persona le estalquee en Whatsapp Y tiene la paciencia para unos anuncios Con esta aplicación podrá saber Quién realmente está revisando su perfil Avium Tunja Un éxito total en ventas Ya empezó su construcción en la calle 18 Número 140 Un proyecto Strato 3 Con apartamentos de 147 millones Y la mejor comodidad Construye Impulsa Colombia Sé uno de los primeros compradores De tu apartamento En la torre 3 y 4 Y también podrá ser El ganador de un Volkswagen Golf MSI O una moto Kinko Twist 0 kilómetros Avium Tunja Es tu hogar Un estilo de vida Para aquellos que como tú Están construyendo su propia historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Síguenos en nuestras redes sociales Somos 7N Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!